¡Gentita hermosa! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Hace unos días subí un video reaccionando a Felipe Abello y Susy Díaz. De pasadita estaba ahí metido Andy B. Muchas gracias por haber visto el video y por sus comentarios. Muchos de ustedes me explicaron las cosas que yo no había entendido y también me recomendaron a que reaccione a Felipe Abello y Zita Tarot. No tengo idea quién es Zita Tarot. Nunca he visto nada de ella. No había escuchado su nombre. Miren, eso es lo que yo imagino. Que le dicen Zita por señorita y Tarot porque lee el tarot. No sé. Ya me enteraré mientras vea el video. También decirles que como el Gordy me dijo y algunos de ustedes, no está tan bueno tomarse en serio lo que alguien dice, sobre todo cuando está humorando. Así que espero que en este video nos entretengamos. Ustedes viéndolo, yo haciéndolo y también es un ejercicio para yo tomarme más a la ligera este tipo de comentarios porque no todo tiene que ser o blanco o negro. También hay un punto medio. Debo decir que Felipe Abello es un gran actor porque él hablaba tontería y media que yo le quería todo y con una cara de seriedad. Así que bueno, dicho esto estoy preparadísima para ver el video de Zita Tarot y Felipe Abello. Me voy a poner audífonos. Alguien muy amablemente me dejó el link del video en los comentarios. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, empecemos con la reacción. Bueno, lo primero que veo es una imagen de Susi Díaz ahí en la playa Aguadulce cuando se revolcó con el mar. Y una señorita, imagino que ella es la Zita Tarot, y dice Susi Díaz Tilda de Renacuajo Abello podría llegar desde Perú este fin de semana. Dios mío. ¿Tuviste la cuestión con la A? ¿Tuviste la cuestión con la A? ¿Qué cosa? No te hagas el loco. Todo el mundo en el Perú sabe que este señor estuvo allá en tu época de soltero. Todo el mundo en el Perú. Y se la pasó Regio y te la pasaste súper bien. ¿Qué dice ella? Tú sabrás. ¿Está celosa? ¿Qué se hizo? ¿Cómo le llaman Chukulú? ¿Hizo Chukulú? El Chukulú. ¿Hizo Chukulú? No, pero más de algo tuviste tú allá. No, yo ayer lo aclaré. No, yo ayer lo aclaré. No te atamudees. No, 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 no te atamudees. Se pone nerviosa. Ayer lo aclaré. Yo conocí a Susy, pero no hubo intimidad, no hubo... Ayer dijimos una relación, no hubo un... Ya, y todas las semanas y los meses que este estuvo allá, pasándose la Regio, de un lugar a otro, de un lugar cerrado, por no nombrarlo, a otro lugar cerrado. ¿Eso qué es? ¿Qué está queriendo decir? Ya, ok, ya. Tú trataste de profundizar las relaciones bilaterales. Reuniones de trabajo de carácter horizontal. Así se le llama. De la unidad como hermanos, países hermanos. Sí, señor. ¿Ah? No, no quiero chupulún, gracias. Mira, yo la verdad no soy tan buena para hablar con palabras, me gusta más expresarme a través de la música. Bacanto. Ah, preparé un valsecito peruano. De alguna manera... Su valsecito. Amparame, señor, ya. De alguna manera. Mira, y esto está dedicado a mi ex-cita tarot. Ex-cita tarot. ¿Qué? Ex-cita tarot. Ay, qué verdad. ¿Cita tarot? Cita, con toda confianza. Cita, cita. De ex-cita. ¿Cita es su nombre o es de señorita? Yo sigo pensando que es señorita, porque hay algunas personas que dicen cita o estoy equivocada. Bueno, ese es tu problema. Que ya sí tenemos una cita. No, porque estás casado. Gracias. ¿Estás casado? Ah, verdad. ¿Se acordó? ¿Ya? Esta es una canción que preparé para todos los hermanos peruanos, para Susy en particular, y para la mujer peruana. Ay, no, ¿qué va a decir? Sí. ¿Qué? Considero una mujer bellísima. Ay, se agradece. La mujer más hermosa de Latinoamérica. Siento que está en el Perú. Sí. Allá está por la Susy, claro. Sí. Está en el Perú la mujer más bella y ahora está acá también. Ay. La siguiente canción es un falsecito peruano. Está dedicado a todos los amigos del Perú. ¿Qué va a decir hoy? Ya canta, canta. Del reality Amazonas, que se le van arrancando a los muchachos. Dejaron botellas, envases, Carlos Valencia, encabezaste el reality. ¿Qué pasó con la basura, Carlitos? ¡Cállese la boca! Y todo esto es culpa de... ¡Aloy del Bora! Todo es culpa de Aroy del Bora. El hombre se está forrando y yo acá dando publicación. Y no hay chiste. Esta canción es para Susy, para... Ya canta. Sí, la está haciendo larga, que cante. Y me muero por escuchar. Una canción dedicada del renacuajo. Como me dicen renacuajo. De cara de ratón. No soy ningún renacuajo. No, una mosca. Dicen que me hago el chistoso, que quiero... Yo simplemente quiero... Quiero mostrar... Cómo admiro al... Al hombre y a la mujer peruana. Para todo el pueblo peruano residente en nuestro país... Ya canta, canta. Y en especial... Y en especial... Era la monja, no me dio. Me traje la colación. La colación. Estoy conviviendo. Para Cita, esta canción de una gran mujer peruana... Ah, ya no es para la sucia, ahora es para mí. Para Cita Tarudo. ¿Cómo? Cita Tarudo es de Perú? Me excita, Tarudo. Me excita, me excita, me excita. Fuertes declaraciones. Canta, canta. Cisita se llama. Lo tengo tan chiquitito. El porotito bello. Ah, no, era porotito vínculo, ¿sí? Sí, sí, no, sí. Sí, era... Ya, sí, representante Mochica, ya, sí. La canción dedicada a Cita Tarudo. Sí, ya. De la gran Chabuca Granda. Ay, Dios mío, se está revolcando la pobre Chabuca. ¿Y con qué se está revolcando? Que se retuerce ahí. Esa señora que ya se mandó un chuculún con alguien. En eso, no los chuculún. Se está revolcando Chabuca. No, ahí no te metas, porque ahí sí te matan. Cállate la boca. Chiquitito más. Sí, no sé, lo encuentro un dejo como mezclado. Igual, ¿saben qué? Cuando yo he visto videos antiguos de Chile, siento que la gente hablaba un poco más calmado, como un poco más lento, no sé. Pero ahí, no sé, no entiendo, es de Perú o es de Chile. O es una mezcla. Canta tu cuestión, ya. La canción de la gran Chabuca Granda. Dale, señor. Ni sabes qué cosa es. Déjame que te cuente algo, ya. Canta. Déjame que te cuente. Ajá. Cita. Me excita. ¡Para! ¡Canta! Pucha, mare. Ella quiere escuchar la canción. ¿Qué dirá, Dios mío? Para eso preparé. ¿Qué? ¡Ya! No, 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 no. Es importante, queda ahí, hay cosas importantes. ¡Ya para hacerla! Con respeto para el pueblo peruano. Sí, sí. Con respeto. Y para la gran Chabuca grande. ¿Glande? ¡Canta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, Felipe! ¡Basta! ¡Basta la canta grande! ¡Basta! ¡Uy! Le están llamando la atención, ¿eh? ¡Granda! ¡Granda! ¡Ya! ¡Se parece al porolo Susy! ¡Ya, Felipe! ¡Ya! ¡Ya, por...! ¡Déjame que te cante, Chabuca Limeña! ¡Ah! ¡Que se quedó llorando! ¡Debajo el alameda! ¡Ahora sí entiendo por qué cantó con Susy! ¡No sé quién es peor! ¡Tarot! ¡Con Emilio Saterland! ¡Al final, él cayó en su propia trampa! ¡Emilio Saterland! ¡Periodista tramposo! ¡Para eso me traje! ¡Es esta tacaracita! ¡Con ella yo tendría una cita! ¡Ajá! ¡Déjame que te cante, Chabuca! ¡Vamos todos! ¡Limeña! ¡Si tú quieres que se está revolcando! ¡Con Andy Big o con otro! ¡Bravo! ¡Para la mujer peruana! ¡Para la mujer latinoamericana! ¡Viva Chile! ¡Viva el Perú! ¡Viva América! ¡Bravo! ¡La burla, puta madre! ¡¿Dejame que te cante! ¡Emilio Saterland! ¡Emilio Saterland! ¡Caiste en tu propia trampa! ¡Periodista tramposo! ¡Te querías hacer famoso! ¡A su madre! ¡Sus pisotones! ¡Nos! ¡El cóndor pasa! ¡El cóndor pasa! ¡Así tataros le haría el amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Pero soy casado! ¡Dios mío! ¡Dedicado! Si estuviera con una camisa negra y ese cuello blanco, sí parecería un cóndor. ¡Para que no haya más enfrentamientos entre naciones hermanas! ¡Eso, miércale! ¡Viva Chile! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Parasita, tarot! ¡Parasita, tarot! ¡El amor! ¡Fuertes declaraciones! ¡Pero soy casado! ¡Qué pasa! ¡Para que no haya más! ¡Para que no haya más! ¡No, no, no, no! ¡Felipe! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Estaré solo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Papito, acá no! ¡Dedicada a la mujer peruana! ¡De la selva! ¡Su cara! ¡De la pampa! ¡Cuál pampa! ¡Ya la mujer chilena! ¡Cómo no olvidarla! ¡Te dije cómo olvidarla! ¡Así trataré el amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Con condón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Obvio, ¿no? ¡Para que no hay más! ¡Para que no hay más! ¡No habla! ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! ¡Uy, se ha chorado! ¡Ya! ¡Vamos, todos! ¡Así trataré el amor! ¡Dos! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Uah! ¡Para la! ¡Pero soy casada! ¿Qué dirá su esposa? ¿Es en serio? ¡Ya no le creo nada! ¡Será una ilusión! ¡Una ilusión! ¡Una ilusión! ¡Una ilusión! ¡De corazón! ¡Para el corazón! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué tipo de tiempo! ¡A cita la llenaría un hotel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¿Está dando detalles de lo que quiere con la cita tarot? ¿O qué? ¡Ay, señores! ¡Felipe, le sigue gastando! ¡Siga tarot! ¡Sigue el show! ¡Sigue el show! ¡De la parada! ¡Una pausa! ¡Chabuca grande! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ya, parece que este es otro programa, porque está con otra ropa en la cita tarot y el Felipe Iguardo. ¡A ver, Adriánita, poné mi cámara! ¡Esa es su cámara, ahí está, perfecto! ¡Amigo, lindo, pensión! ¡Sí, mira, se ven tan bien las tres! ¡Adriánita linda! ¡Las tres se cubren! ¡Rigia, estupenda, maravillosa, mucho más linda, mucho más regia que la Susy! ¡Nadie te dijo que no! ¡Nadie te dijo que no! ¡Pero es el estilo de vida! ¡Uy, le veo que está ahí que mira! ¡Qué horror! ¡Las cosas semejantes! ¡Y a todos los amigos que son de años reconocidos como opinólogos! ¡Qué horror! ¡Una carrera semejante! ¿Ok? ¿Dónde está lo semejante que las dos cuando cantan no encantan? Ya, que las dos tienen un estilo de vida. Qué horrible, ya. A seguir viendo. Tipo BD, sí. Que las dos viven del show y la farándula sí también. Adriana indignada por comparación con Susy Díaz. La Leona sería su igualita chilena. ¿Cuál es la lecita tarot que nos acompañó esta semana? Ha sido una gran panelista, una gran compañera. Así que un aplauso para ella. ¿Quién tiene una canción para ella? Otra canción. Mi apellido no es tarot. De verdad que no. ¿Cuál es tu apellido, Mexita? Mexita. ¿Tiene alguna cancioncita? Ah, sí, me gustaría cantar una cancioncita, así de tarot. Qué lindo. Para despedirla, una cancioncita para dos. Que no sea la misma de ayer, por favor. Me gustaría pedirle una cita. Canta nomás. La canción se llama Cita. Y dice así. Su lengua. Su lengua. Su lengua. Su lengua. ¿Cuánto me alegro, señor? Su movilidad. Que no puede ser más estúpido 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 Pero un día te llamaré al celular Te va a grabar Tendré ganitas Muchas ganitas Por los pantalones amables Dios mío Directísimo Tendré ganas Un condor El condor El condor El condor pasa Yo no uso El condor El condor Ya hombre Muchas gracias por la sintonía de toda la semana Que le vaya bien Se me hizo cortísimo La burla gente No sabía que habían muchas Como Cosas que unían A la televisión chilena Con la televisión peruana Ay Dios mío la burla Tengo que ver quién es Cita Tarot Ya a ver Cita Tarot Cita Pesaño La reconocida tarotista peruana ¿Qué? Cita Pesaño Quien se encuentra radicada hace años En nuestro país Le mandó un mensaje directo al presidente Gabriel Boric Bueno ya eso Nada que ver ya Pero Uigan si es tarotista Y es peruana What the fuck Claro con razón me recomendaron tanto el video La burla De verdad no puedo creer que hayan tantas Cosas entrelazadas A la miércoles Muchísimas gracias por recomendarme Que reaccione a este video Recuerden que los comentarios pueden Seguir dejando aquí otros videos Quieren que reaccione Ay Dios mío Felipe Avello se pasa oye Pero me divertí La pasé bien Me están gustando estos videos Ya que como les había contado La reacción pasada Era mi primer video de reacción en el canal Así que está genial Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Recuerden que si me quieren apoyar Por favor no olviden suscribirse Dejar su like Un comentario Y compartir este video con sus amistades Les dejo mis redes sociales Que son Instagram y TikTok En ambos estoy como Ania Echegaray con doble Y al final Nos vemos en el próximo video Cuídense